te estaba esperando el dragon's light mega cd este simbol no hay solamente un disco a ver si viene algo que hay que leer o no en todos los idiomas menos en el castellano bueno pues vamos a probarlo a ver que tal no ¡Gracias! ¡Gracias! Dragon Slay E' una fantastica avventura dove diventerete l'intuosuoso cavaliere che deve salvare la principessa dalle grimpie del drago maledico Consollerete le azioni del coragioso avventuriere che deve esplorare il castello di un vago maledico popolato da foglie creativi e pieni di ostacoli Nelle misteriose caverne sotto al castello la vuestra obisía continuará permitiendo de vincular las fuerzas immenas que nos separan de la otra desesperada ¡Vale! ¡La comisión te espera! ¡Dragón Slayer! ¡É una fantastica aventura! ¡Dragón Slayer! ¡Dragón Slayer! ¡Dragón Slayer! ¡Gracias! 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 Para ellos, el futuro ya ha comenzado.